Música Recordamos el contenido del tango del amigo Enrique Campos que habla después del tango en todos los urbanos y sin parte con orquesta ¿Usted se acuerda de un poquitito del tango? Bueno, el tango de Buenos Aires de cuarenta Se han hecho un pedacito así A ver, a campela Buscando entre recuerdos encuentro un diario viejo Y vuelvo de repente a un tiempo que pasó De sábado a la noche ahí va y en el tarambiario Hoy tengo veinte años ajenos al dolor Hoy toca don Tanturi en el Palermo Palas Por eso esos muchachos anuncian nacional Si mañana no llueve la máquina de River En la cancha de Boca con la sartre hablará Buenos Aires del cuarenta Si te dejaran volver Y nos vamos a hacer volver